Y hoy en Cáceres una buena parte de las personas que forman el plan de voluntariado de cuidados paliativos han asistido a una jornada de formación e intercambio de experiencias. Extremadura es la única región de España donde se desarrolla este servicio. Ocurre desde hace 8 años. Más de 5.000 pacientes terminales se benefician de él anualmente. Son imágenes de la inauguración de la jornada. Precedía talleres sobre escucha activa, teatro social, musicoterapia y reiki dinámicas. Y es que los voluntarios cubren necesidades asistenciales pero sobre todo emocionales y espirituales en los últimos momentos de la vida del paciente. 88 el año pasado. Aquí en la Casa de los Ejercicios de la Ermita de la Virgen de la Montaña hoy es momento para conocerse y aportar ideas prácticas para ser más eficaces en esta altruista labor. El fin primordial es intercambiar experiencias de todos los voluntarios y asociaciones de Extremadura en cuidados paliativos y de recibir formación para poder realizar la actividad que realizan los voluntarios en cuidados paliativos. Esos voluntarios llegan a ser casi 300 en toda la región, aunque en estos talleres el número es menor. Estamos hoy aquí representados aproximadamente entre 70 y 80 voluntarios de las 15 asociaciones que conforman el plan del voluntariado en cuidados paliativos de Extremadura. Los voluntarios son vitales para los 40 profesionales del Servicio Extremeño de Salud que cada año atienden a más de 5.000 pacientes en fase terminal. En Extremadura este plan de voluntariado llega este año a 114 localidades.